Esa racha es muy bien, pero todo depende de los coloteros. Muchísimas gracias, todo va a aprender a los coloteros. Yo voy a cometer errores, movimientos aquí, movimientos allá. Los marches no cometen errores. Los errores es cometer a los coloteros cuando traen un zurdo y le dan una línea, cuando traen un derecho. Y Venezuela tiene una cosa bien particular. Que en Venezuela hay... Mi hijo sacó la célula hoy y eran 30 millones. En Venezuela hay 25 millones de buenos marches. Se lo juro, todo el mundo aquí cree que es marches. Si no, pregúntale a Vizquelli, vi una noticia de Vizquelli, ya le tenían el like, no he hecho, lo he dicho siempre. Entonces ese es el problema que tenemos en Venezuela, que todo el mundo cree que sabe mucho de pelotas. Obviamente hay muchos que saben de pelotas. Pero nadie sabe lo que está pasando allá adentro, ni a quién tú puedes poner, ni nada. Entonces, yo te utilizo para todo eso. Olvídate, aquí me van a querer. Pero entre 3-4 días aquí, por ahí se va a asomar alguien en esa ventana y se va a formar el reguero. Pero sí, y es verdad. Cuántas que no me nombran mi mamá ni falta respecto personalmente. Me puede decir que soy un mal malache, que primero no me puede decir ladrón, que no viene para acá robar. Segundo, me puede decir que no tengo pasión, porque la pasión está ahí, la responsabilidad está ahí. Mal malache, yo siempre he sido. Nadie ve un Kentucky Derby con burras, o burros. En el otro año yo creo que los muchachos pueden estar adaptando al equipo.